Este servicio funciona todo el año. Nosotros acá en José Ignacio tenemos un servicio que funciona de lunes a sábado durante horas diurnas. Tenemos acá médico, enfermero, un chofer y trabajamos con una ambulancia especializada durante la situación de una emergencia, de una situación que haya que trasladar a un usuario. Se traslada al centro de referencia que está a 35 kilómetros de la ciudad de Maldonado. Por verano también damos consulta los días domingo en un acuerdo con los prestadores privados de la zona que trabajamos en convenio durante diciembre, enero y febrero. Y ahí asistimos al 100% de la población porque somos el único prestador que está presente en toda esta zona al este del Arroyo Maldonado. Acá en José Ignacio, ¿cuántas personas consultan en el año y en cuánto se incrementa en el verano? En verano se incrementa de una manera impresionante porque la población estable de José Ignacio son unas 200 personas. Cuando llega el verano es enorme la cantidad de personas que vienen de visita, se instalan en los hoteles, en las chacras turísticas o vienen solamente a pasar el día. Entonces hay muchas más consultas. El año pasado, por ejemplo, en temporada vimos unos 600 personas, de las cuales solo el 30% eran usuarios de ASI. El demás eran de otros prestadores o de seguros extranjeros o consultas particulares de turistas que no tenían cobertura. Así que para nosotros es importante, para el país es importante tener esta cobertura porque estamos muy lejos de los centros de referencia y brindamos una asistencia de calidad en este lugar. Además de José Ignacio, Maldonado, ASI en Maldonado tiene una presencia importante en varias policlínicas de la zona costera. ¿Cuáles son algunas de ellas y qué flujo tiene? Nosotros trabajamos en todas las localidades del departamento. Hay un servicio de ASI que tiene diferentes especificaciones en función de la cantidad de población y las necesidades de la población. En Piriápolis trabajamos hace muchos años. Tenemos una guardia de emergencia, una puerta de emergencia a las 24 horas y tenemos todo un servicio de policlínica. En Balneario Solís, en Punta Negra, hacemos una ronda rural. Va un equipo de salud a trabajar con la población permanente todo el año en modalidad de ronda rural. Después tenemos al este del Arroyo Maldonado, en Balneario Buenos Aires, una policlínica que funciona de lunes a viernes y que se hace todo el seguimiento de la población que normalmente vive en el departamento. Por supuesto que cuando llega la temporada llegan turistas y llegan trabajadores y muchos de esos trabajadores son usuarios de ASI también. Así que se nos incrementa la demanda y nos adaptamos a eso, nos preparamos para eso, para tener una buena respuesta a la demanda que genera la mayor cantidad de personas que vienen al departamento.